En conferencia dominical, el arzobispo del arquidiócesis de Antequera de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, señaló que a inicio de año se debe de incrementar el esfuerzo por la lucha del bien para evitar los fracasos. Explicó que se tiene que reconocer lo malo como son los fracasos y las derrotas de la vida para poder reflexionar y luchar por vivir en comunidad haciendo el bien, situación que indicó se logrará con el propósito de metas a cumplir. Respecto a los casos de pederastía cometidos por sacerdotes católicos, el arzobispo de Oaxaca reconoció que son crímenes que se tienen que castigar conforme la ley. Es cierto que hay muchos pecadores y todos podemos cometer pecados, pero un crimen como eso debe de castigarse. Además, recordó un robo sacrílego realizado a un templo católico, situación que calificó como una lección para los feligreses al señalar, el Señor se deja atropellar gravemente para sacudirnos, ya que agregó que cada una de estas malas acciones deberá ser ejemplo de que cada familia le hiciera una visita al Señor y reflexione. Con imágenes de Antonio Coronel para MBM Televisión, informó Metz Libeltrend.